Así es amigos, el título no es clickbait, me robaron acá en Lima Bienvenidos a un nuevo video para los que aún no me conocen Mi nombre es Oswaldo Herrera o mejor conocido como Oswardy Talks Y si, como lo acaban de leer en el título, me robaron, me robaron el día lunes O sea, hace básicamente una semana Antes que me empiecen a insultar, antes que me empiecen a decir No, que en todos lados hay delincuencia, que tal, y esto y lo otro O sea, primero quiero contar la historia de cómo fue Primero quiero que sepan cómo fue el desenlace de toda esta historia Y después quiero dar una reflexión acerca de Lo que pasa es que últimamente he visto en los noticieros Que muchos venezolanos también andan haciendo cositas malas por ahí ¿No? Entonces... Silencio, por favor Gracias Ya, entonces he visto que en los noticieros han estado pasando esas noticias Y está bien, porque si hacen cosas malas, o sea, lo necesario es que lo pongan en las noticias, ¿no? Pero también he visto que, por lo menos en mi caso, el que me robó fue un peruano Y sé que fue un peruano por el modo operandi del que robó Ya les voy a contar la historia, ¿no? No quiero que esto se haga como una pelea entre peruanos y venezolanos, nada de esto Sino que lo estoy poniendo en contexto para que puedan entender bien la reflexión final que quiero dar en este video Fíjense cómo fue toda la historia Era lunes, un lunes bastante bonito, había salido el sol y yo iba como de costumbre a mi trabajo Iba acá, estaba caminando, entonces llegué al paradero a esperar mi bus que me lleva hacia mi trabajo Y viene un amigo y me manda, ahí llegó el hermano Richo, hola hermano Richo Entonces viene un amigo por Facebook, mi amigo está en Colombia, ¿no? Entonces yo simplemente saco el teléfono y le empiezo a responder y cuestión Y de repente, pero ese fue mi error, ese fue mi error Yo no tuve que, o sea, yo tuve que haberle respondido a mi pata y apagar, o sea, bloquear el teléfono y metérmelo en el bolsillo Pero no, yo me quedé en Facebook y viene una publicación y entonces yo estaba así Viendo publicaciones y cuestiones, entonces de repente siento que me jalan el teléfono desde atrás Y me hace, cuando yo me doy cuenta, o sea, mi reacción es voltear, correr, obviamente Pero cuando yo voy corriendo, el piso estaba como resbaloso y mis zapatos como son de vestir También son medio resbalosos y me resbalé, ¿no? No sé por qué, este es gordo, ¿no? Este, no mentiras Entonces me resbalé y no, y perdí como el agarre y por más que corrí detrás del delincuente El delincuente luego lo estaba esperando una mototaxi en la esquina Y se fueron, se montó en la mototaxi y se fueron y ya no los pude alcanzar O sea, fue un robo realmente estúpido, gracias a Dios No fue un robo violento ni nada por el estilo No hubo cuchillo, no hubo pistola, no hubo sangre, no hubo óxido No hubo nada, fue como, literalmente fue como quitarle un caramelo a un bebé Sí, así, lamentablemente sí fue así Pero, o sea, eso es lo bueno, que no me hicieron nada en ningún momento Ni me hicieron daño y pude estar bien Pero este modo operandi es el que están utilizando en toda la ciudad de Lima Para cometer actos delictivos La persona se va por una zona donde no haya mucho tráfico Entonces le arrebata las cosas o se lo arrancha, como dice aquí Le arrancha las cosas a la persona Y luego esa persona se va en un carro que lo está esperando más adelante O sea, solamente tienen que correr como un poco Y luego se montan en el carro así, se lanzan por la ventana así Se lanzan Entonces, este, ya el carro se va y ya no pasa nada Pues ahí la policía no hace nada Porque por lo menos en mi caso, eso tengo que decir Por mi paradero, o sea, por mi casa hay cámaras de vigilante Y a la final nunca llegó la policía, nunca llegó nada Y la gente, sin embargo, que yo corrí y grité Le dije como que, agárrenlo, agárrenlo Nadie se inmutó a perseguir al delincuente Nadie, simplemente todo el mundo se quedó así como que Como que aquí no está pasando nada, esto es algo normal Y esto, pues, o sea, así fue que pasó No tuve ayuda, luego regresé a mi casa Lloré como por media hora Luego me calmé y luego me fui a trabajar Como tengo que hacer Porque si uno no trabaja, entonces ¿cómo voy a hacer para recuperar mi teléfono? Esa fue la historia de cómo fue mi robo Estoy seguro de que la persona que me robó mi teléfono está viendo este video Porque, o sea, yo pienso más bien que no fue algo como al azar No fue algo así como que Oye, este pata tiene su teléfono, vamos a robárselo No fue algo que ya me habían visto Algo que ya me tenían casado Como por decirlo de alguna manera Entonces no creo que fue algo del azar No fue algo que el delincuente vio que yo tenía el celular y me lo arrancó Y no fue algo premeditado Que es lo que quiero dar a reflexionar con él De que por lo menos yo soy venezolano Y sufrí un acto delictivo de manos de un peruano Hay otros peruanos que han sufrido actos delictivos de manos de venezolanos Estos actos delictivos han salido por las noticias Han dicho que los venezolanos empiezan a decir No, que gracias a que llegaron los venezolanos Subió la delincuencia en Lima y ese tipo de cosas Y yo no quiero que la gente empiece a decir esto Porque en todas partes del mundo hay gente mala como hay gente buena Todas las personas que conozco acá en Lima y en el Perú en total Puedo decir que son excelentes personas Son personas honradas Personas que son muy trabajadoras y que hacen lo suyo No andan con ese tipo de cosas Y yo puedo decir Pero yo porque me hayan robado Porque me hayan robado Y porque me hayan robado De paso un peruano Yo no puedo decir No, los peruanos son unos ladrones Yo no puedo decir eso Los peruanos son excelentes personas Así como en Venezuela también hay personas malas Hay personas buenas Pero más son las personas buenas O sea, no se puede decir No, que los venezolanos son unos ladrones Que los venezolanos andan robando por ahí Porque no somos los venezolanos Uno o dos personas que hacen las cosas mal Igual como en todos lados Siempre hay personas que hacen las cosas buenas y las cosas malas Quiero que por favor dejemos esa distinción A un lado Yo amo Perú Amo esta tierra Amo a las personas que son de acá No me gustaría nunca decir Ni criticar a los peruanos O sea, no me gustaría hacerlo Porque no son así O sea, porque una persona Me haya robado Yo no puedo meter en el mismo saco A todas las personas Así como tampoco deberían meter En el mismo saco A todos los venezolanos Solamente porque uno hizo algo malo Entonces, esta es la reflexión final del día de hoy Este, gracias a Dios Debido al robo no me pasó nada malo Estoy completito Estoy trabajando como todos los días Ahora tengo que esforzarme más Porque el teléfono era bastante costoso Y bueno, ahora tengo que comprarme lo de nuevo Pero eso es lo bueno O sea, tenemos vida y salud Y podemos seguir adelante Ya sabes, si te gustó este video Suscríbete a mi canal Dale a suscribir en el botoncito rojo Dale a la campanita Para que te avise cada vez que subo videos Dale like a este video Y también comenta Cuántas veces te han robado Y que te han robado Así que ya nos vemos en un próximo video Chau Chau